Aumentan en un 70% los contagios en la región en los últimos 7 días. Además, los casos activos superan los 3.000. Hay 45 hospitalizados, de los cuales 7 están en la UCI. Todos estaban sin vacunar. Se prohíbe la venta de alcohol entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana en la región. Las reuniones entre no convivientes vuelven a estar limitadas a 10 y 31 de los 45 municipios reducen su aforo al 30%. Adjudican la redacción del proyecto del Palacio de Justicia de Lorca por 484.000 euros. Tendrá un plazo de ejecución de dos años y las obras comenzarían a finales de 2022. Enseguida les contamos más. Oleada de robos en el interior de varias viviendas de Totana. Los vecinos han presentado numerosas denuncias porque llevan así tres semanas. El alcalde del municipio ha solicitado más presencia de la Guardia Civil. Un 70% es lo que han aumentado los contagios en la última semana en la región. Muy buenas noches. Datos preocupantes, desde luego. Además, en las últimas 24 horas se han notificado 239 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 16 corresponden a Mazarrón, 14 a Lorca, 5 a Totana y otros 4 a Aguilas. No se ha registrado ningún fallecido, sin embargo, los casos activos en la región superan los 3.000. Respecto a los ingresos, hay 45 personas hospitalizadas, de las cuales 7 están en la unidad de cuidados intensivos. El consejero de Salud ha querido recalcar que todos los ingresados están sin vacunar. Todos menos uno al que solo se le había suministrado la primera dosis cuatro días antes de su contagio. También es importante destacar que los hospitalizados tienen entre 29 y 52 años. Escuchamos al consejero de Salud, Juan José Pedreño. ...que afrontamos la segunda quincena de julio con una situación en la que los casos siguen aumentando de forma preocupante. La semana pasada duplicábamos la tasa de incidencia con un aumento del 100% y esta semana registramos un aumento del 70%, con una incidencia acumulada a siete días de 181,8 casos y de 291,3 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días. Este incremento se ha traducido en una mayor presión asistencial para atención primaria que una vez más está haciendo el seguimiento y control a todos los casos que se detectan. Y la región no impone el toque de queda, pero prohíbe la venta de alcohol entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, así lo ha anunciado esta misma mañana desde Salud. Esto no afecta ni a locales de ocio nocturno ni tampoco a restaurantes, pero sí a establecimientos y gasolineras. Y es que el gobierno regional tiene la mirada puesta en terminar con los botellones, ya que son el principal foco de contagios entre los más jóvenes. También se ha acordado que las reuniones entre no convivientes se vuelvan a limitar a 10 y hasta ahora eran indefinidas. Volvemos a escuchar al consejero de Salud que este mediodía anunciaba estas nuevas medidas. Prorrogamos una semana más la limitación de la suspensión del interior del ocio nocturno y la limitación de aforos para las celebraciones y fiestas, ya que siguen siendo el origen del 82,7% de los casos detectados en la región. Y ante el aumento de contagios que se están notificando en la región, también han acordado reducir al 30% el aforo en el interior de los bares en 31 de los 45 municipios de la región de Murcia del Valle del Guadalentín afecta a Totana, Áledo y Águilas, que ahora se encuentran en riesgo alto. No solo afecta a los bares, sino también a las reuniones multitudinarias, que también se reducen al 30% del aforo de locales, o sí, siempre que no se supere las 30 personas en el interior y las 60 en el exterior. Tal y como se contempla en nuestro documento técnico, en este nivel 3, la hostelería reduce el aforo interior al 30% y se limitan los aforos de las celebraciones a un máximo del 30% del aforo del local, sin sobrepasar las 30 personas si es un acto en interior o 60 personas si se realiza en el exterior. Recordemos que los actos multitudinarios ya autorizados no quedan afectados, aunque deben presentar una declaración complementaria de las personas asistentes, así como la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Varias comunidades ya se plantean la obligatoriedad del pasaporte COVID para acceder al interior de bares, restaurantes o conciertos. Esto significa que para acceder hay que acreditar que tenemos la pauta completa de vacunación, que hemos pasado el COVID o que tenemos una PCR negativa. La región aún no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, la medida se ve con muy buenos ojos entre el sector hostelero. ¿Y si el certificado COVID llega a la hostelería? Si, por ejemplo, para entrar aquí todos nuestros clientes van con su certificado y nos indican que están vacunados, o sea, todo lo que pide el certificado, todo lo que lleva el certificado COVID, es una forma de poder tener más seguridad aquí en el local. Algunas comunidades como Galicia y Canarias ya lo usan y los hosteleros de la región lo ven como algo positivo. Si es la seguridad para la ciudadanía y para nosotros, pues no lo veo mal. Son medidas nuevas, estamos en un tiempo diferente y tenemos que adaptarnos. Este certificado COVID acredita que la persona está libre de coronavirus. Tú vas a entrar a algún sitio, al médico, lo que sea, tienes que llevar tu cartilla de la seguridad social, pues aquí tendrías que llevar tu certificado. La gente se va a sentir más segura y va a venir más al local. Una medida que les garantiza su trabajo. Las restricciones han sido muy malas, se pasa muy mal. Si con ese método no nos aseguran de que tampoco podemos tirar para atrás y nos vuelvan a cerrar. Aunque no todos están a favor. Estoy en contra, porque no considero que sea oportuno. Si nos vamos o nos ceñimos a la responsabilidad de cada uno, que bueno, que ahora se ve que no existe. Esta acreditación podría también permitir que se lleven a cabo con tranquilidad conciertos y festivales. Porque es una forma de garantizar que toda la gente que entra está vacunada, con lo cual da más garantía para el resto de usuarios del evento, de clientes que van y demás. Yo creo que a la larga tendría más beneficios de seguridad que otra cosa más que el tema económico. El objetivo es garantizar una movilidad y consumo seguro para mitigar el impacto sanitario, social y económico de la pandemia. Y los contagios en Totana no paran de crecer. De hecho, el ayuntamiento ya ha solicitado que se reanude el servicio de rastreadores. Ellos se encargan de localizar los contactos directos e indirectos de los positivos. El principal objetivo es frenar la cadena de contagios. Los contagios siguen subiendo. Se juntan muchas personas jóvenes, beben de los mismos vasos. La verdad es que estamos muy asustados, yo por lo menos. Pues que se debe a los botollones y todas esas cosas. La mayoría es porque no tiene mucha prudencia. Y la preocupación es evidente. Natural, ¿cómo no me va a preocupar? Tengo un poco de miedo. Sobre todo preocupa que mayoritariamente es personas jóvenes, personas menores de 29 años. Por eso el ayuntamiento ha solicitado que se restablezca el servicio de rastreadores. Tenemos a los voluntarios de protección civil dispuestos porque lo han venido haciendo. Yo lo veo imprescindible para minimizar, para contactar, para que la gente se conciencie. Su actividad en plena pandemia fue imprescindible. Fue determinante para poder controlar esos contagios. Pero pienso que no tiene ningún sentido tenerlo en este momento sin funcionar. Y ahora están preparados para volver a hacerlo. Es una labor imprescindible, muy buena. Y esperemos que se apruebe porque es verdad que es fundamental. Localizar a los positivos sus contactos directos e indicarles cómo actuar. Hay gente que conozca mejor a las personas de Totana, que son los mismos voluntarios de protección civil que son los que estaban trabajando en ese servicio. Todo con el fin de frenar la cadena de contagios. Y cambiamos de asunto. Oleada de robos en Totana. Los vecinos están presentando numerosas denuncias porque al parecer están robando en el interior de varias viviendas ubicadas en la zona de los huertos. Una situación que lleva ocurriendo más de tres semanas seguidas. Esto ha llevado al alcalde del municipio a reunirse esta misma mañana con el delegado del gobierno para pedir más recursos de guardia civil, tanto en esos huertos como en las pedanías de Totana. Además, diferentes grupos políticos del municipio han denunciado la situación. Aseguran que los ladrones no solo entran a robar dinero y objetos, sino que destrozan todo a su paso. Insisten en que los vecinos viven constantemente con miedo porque también los amenazan y los intimidan. Bueno, y los positivos siguen aumentando en la región, pero no a todos parece importarle. Y es que este fin de semana se han disuelto varios botellones en Lorca. La policía local interceptó a 10 jóvenes, dos de ellos menores de edad, bebiendo en la quinta. Ojo, porque tenían 23 litros de cerveza sin empezar. También disolvieron otro botellón en las cocinas de La Viña, donde cinco personas fueron propuestas para sanción. No fueron las únicas intervenciones porque en las pistas deportivas, junto al residencial Miguel Ángel, pillaron infragantía a seis jóvenes que estaban bebiendo alcohol. Uno de ellos, por cierto, llevaba marihuana. Por otro lado, la policía detuvo la semana pasada a un hombre por un delito de robo con fuerza. Al parecer, había robado un patinete eléctrico con una cizalla. Tras años de polémica, adjudican la redacción del proyecto del Palacio de Justicia de Lorca por 484.000 euros. Tendrá un plazo de ejecución de dos años y las obras comenzarían a finales del año que viene, de 2022. El proyecto se llevará a cabo en una única fase y podrá acoger 14 órganos judiciales. Bien, pues el alcalde ha querido aclarar que se trata de un proyecto en el que se ha tenido que empezar de cero porque asegura que el anterior era una chapuza. La diferencia entre uno y otro, según confirmaba Diego José Mateos, es que el primero se iba a desarrollar en dos fases y este en uno, que el anterior iba a contar con 2.600 metros cuadrados y el nuevo tendrá 10.000 y que en un principio solo acogería nueve órganos judiciales y ahora con el nuevo proyecto serán 14. El alcalde también ha querido aclarar que el proyecto anterior tenía un presupuesto de 8 millones solo para la primera fase. Ahora será de 15 millones para construirlo completamente. Una noticia que daban conjuntamente el alcalde de Lorca junto a la diputada nacional y que ambos calificaban de excelente. Primero, recoger las deficiencias que recogía el proyecto anterior, que no contemplaba una cosa tan evidente como era la cuestión de la fachada, el mantenimiento de la fachada y los costes que eso supone, tanto de mantenimiento como de dificultad de la obra. Todas las cuestiones relativas al suelo, a las características del suelo. Y por supuesto yo creo que la mejor noticia que tenemos es que no se hace una fase para nueve juzgados y se queda una reserva de 2.600 metros sin edificar. Se hace todo de golpe con 14 juzgados, 14 juzgados judiciales que van a tener capacidad y con lo cual nos va a dar pie a poder seguir solicitando, una vez que tengamos esos espacios, solicitando la implantación del personal necesario, de los órganos necesarios y no fiarnos, fiar a una futura ampliación de esos 2.600 metros cuadrados que se quedaban de reserva en bruto, como se denominaba oficialmente. Es un logro de este gobierno, es un logro de los ciudadanos y ciudadanas de Lorca y es una mejora del proyecto en su conjunto, en su totalidad económica y físicamente. Bueno, pues para que lo entiendan, Diego José Mateos y Marisol Sánchez lo hacían público a las 11 de la mañana, pero a las 9 y media desde el Partido Popular criticaban una vez más la paralización del Palacio de Justicia. Rosa Medina criticaba la pasividad y la desidia del actual equipo de gobierno frente precisamente a esa paralización de las obras del Palacio de Justicia. La concejala del Partido Popular insistía en que el anterior proyecto que se redactó mientras gobernaba su partido incluía el 100% de la infraestructura y se podría haber llevado a cabo perfectamente, ya que, dice, no era ninguna chapuza. Porque primeramente se redactó un proyecto por 385.000 euros, después se rescindió un contrato de obras que nos ha costado hasta 166.000 euros y ahora se ha vuelto a redactar un nuevo proyecto basado en el mismo proyecto que ya había por 484.000. Ante esta situación, pues nos tenemos que preguntar que a qué estamos jugando. A qué estamos jugando con las obras que financia el Gobierno de España y a qué estamos jugando con el dinero de todos los españoles. Aquí solamente hay una realidad. La realidad es que ya nos ha costado cerca de un millón de euros y que no se ha puesto ningún ladrillo en este solar para construir el Palacio de Justicia. ¿Quiénes son los que están perdiendo? Pues está perdiendo la ciudadanía de Lorca, están perdiendo los abogados, los procuradores, está perdiendo también toda la rehabilitación y la recuperación del casco histórico. Este es un ejemplo más de lo que puede hacer un Gobierno socialista cuando se encuentra en el poder. Dejamos el Palacio de Justicia pero continuamos en Lorca. De hecho, si este año hay feria en la Ciudad del Sol, también habrá Punto Violeta. Se trata de un espacio para sensibilizar a la población y atender a cualquier víctima que haya sido víctima de abuso sexual. El objetivo es prevenir esas agresiones y, por supuesto, apostar por unas fiestas libres de cualquier acoso. En este punto, Violeta, que por cierto tuvo una muy buena acogida en el 2019, participarán voluntarias de la Organización de Mujeres de Lorca, Policía Local y también miembros de Protección Civil. Pues todos los efectivos que participen en este punto, Violeta, recibirán a lo largo de estas semanas una formación específica para que puedan coordinarse de la manera más efectiva. Escuchamos a la concejala de Igualdad, Antonia Pérez. La gente se acercaba al stand, la gente se acercaba a los voluntarios. Fue una experiencia muy bonita. No tuvimos ningún caso ni ninguna anécdota desagradable. Y eso implica también no solamente la eficacia del dispositivo, sino también el buen hacer de la población lorquina, el hecho de que no se lleven a cabo actuaciones de este tipo y que podamos también hablar en positivo. Estamos a julio y arranca con fuerza la campaña de sandía en Lorca. El 90% de los cultivos del Guadalentín en la campaña de verano se corresponden a esta fruta. Ahora mismo nos encontramos en la semana más fuerte de la campaña y se espera que en los próximos cinco o seis días empiece a bajar la producción. El producto estrella del verano... Pues para mí la sandía es la más fresquita. A mí me voy a ir por la noche y como sandía. Me gusta una tajada de sandía por refresca. La sandía porque lleva bastante agua. La sandía. Fruta que abarca la mayor parte de los cultivos del Guadalentín. Sin duda alguna como cultivo de la campaña de verano, lo que es el Guadalentín es la sandía y Campo Cartagena el melón, prácticamente es un producto que ocupa el 90% de lo que es la campaña de verano en nuestra zona. Ahora se encuentran las semanas más fuertes de producción. A partir de cinco o seis días bajará sin duda alguna la producción bastante, porque la mayor parte de los kilos se concentran en esta fecha. O las semanas más fuertes son precisamente donde estamos ahora y las pasadas. Y las previsiones para esta temporada son buenas. Los últimos cuatro o cinco días ha habido un movimiento que puede ser interesante y por tanto vamos a esperar o esperemos que los próximos días aumente el precio. Y es que el aumento del precio depende del consumo y este a su vez está relacionado con las temperaturas. Otro mercado principal, aparte del nacional, es la Unión Europea, países de la Unión Europea. Si en Europa hace frío, pues evidentemente el consumo de la sandía baja de forma espectacular, igual que en España. Esperan poder compensar con la sandía el déficit de la campaña de invierno. Para este martes esperan cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el campo de Cartagena y Vega Andel, segura sin descartar bancos de niebla y nubosidad de evolución diurna en el interior. Temperaturas con pocos cambios, vientos variables flojos, con brisas. En la Ciudad del Sol tendremos máximas de 34 grados y mínimas de 20. Mañana en Mazarrón los más pequeños pueden disfrutar de una tarde de multiaventuras en la que se llevarán a cabo diferentes juegos. Será a las 7 de la tarde en el Jardín de San Pedro, pero no se necesita inscripción previa y la entrada es gratuita. Este martes en Lorca pueden disfrutar de una nueva película en el cine de verano. A las 10 en el Parque de San José y en la Plaza Calderón podrán disfrutar de la comedia española Sentimental, una película que cuenta la historia de una pareja que está perdiendo su esencia, pero les ocurre algo que cambia todo, no se la pierdan. Y si lo prefieren pueden quedarse en casa, eso sí, con el aire acondicionado disfrutando de los monólogos de Leo Harlem. Nosotros les recomendamos Blog de Viajes para Fardar. Pues nosotros terminamos por hoy, pero no se vayan porque llegan los deportes con José Ángel Ayala, que disfruten de la noche hasta mañana.